Un hombre de 69 años de edad, quien se desempeñaba como velador de una plaza comercial al norte de Saltillo, fue encontrado sin vida dentro de la oficina sobre una cama hechiza que utilizaban para descansar. Fue alrededor de las 8 de la mañana que uno de los trabajadores de la empresa AD acudió para hacer el cambio de guardia, pero le pareció extraño no ver a don Desiderio Silva Marín, por lo que al revisar la oficina lo encontró supuestamente dormido. Pero al ver que no despertaba decidió hacer el llamado al servicio de emergencia 911, acudiendo a la plaza Las Vigas en la colonia Villa Olímpica para médicos de Cruz Roja, los cuales atendieron al velador pero ya no contaba con signos vitales. Elementos de policía municipal acudieron a resguardar el área en espera de personal de la Procuraduría del Estado, mismos que recabaron pruebas y se entrevistaron con los empleados. Finalmente, el cuerpo de don Desiderio fue trasladado al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley y saber las causas exactas de su muerte. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó Edgar González.